El apagón comenzó a las 4 y 50 minutos de la madrugada y aún en la tarde del viernes, el país seguía sin electricidad. Aunque en algunas zonas el servicio se restablecía, volvía a fallar. El corte de energía provocó que algunos centros de salud suspendieran intervenciones quirúrgicas electivas y se limitaran a atender emergencias, tal y como le ocurrió a José Rodríguez, quien tenía previsto operarse este viernes de una hernia. Iban llegando los pacientes y de una buena vez empezaron a informar que lamentablemente no podemos asistirlo porque no hay luz. Entonces los quirófanos necesitan agua y todo eso y eso fue todo el mundo para afuera. La mayoría de los comercios estuvieron cerrados, mientras otros activaron sus generadores eléctricos. Pero a la ciudadanía la arropaba la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más iba a estar sin electricidad. Una vez más, el gobierno afirmó que el apagón formaba parte de lo que califican como un golpe de Estado en marcha. Es un nuevo sabotaje eléctrico. Lo vivimos en el 2019. Sabemos lo que nos costó en el 2019. Sabemos lo que nos ha costado recuperar el sistema eléctrico nacional desde entonces. Todo esto ocurre en medio de la crisis política derivada de las elecciones presidenciales, cuyos resultados, leídos por el Consejo Electoral, son desconocidos por la oposición. Para hoy, el opositor Edmundo González estaba citado por tercera vez a la Fiscalía para comparecer en una investigación penal, pero no acudió al llamado. Ya había alegado antes que no existen garantías de un proceso legal imparcial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.